Para hablarles de berenjena, la berenjena es un cultivo de ciclo largo, realmente es una planta arbustiva, leñosa, aunque de talla media, y la berenjena es un cultivo que es muy sensible ante todo a aquellas enfermedades del suelo como los nemátodos. Es muy común que podemos haber hecho una desinfección con un dicloropropeno en verano y después se nos reinfecta el cultivo de nemátodos. ¿Por qué y cuál es el origen de esta causa? Porque hemos hecho una aplicación en los bulbos del suelo. En esta parte donde hemos aplicado el producto hemos desinfectado el bulbo de adultos, de larvas y en algunos casos de huevos que estaban en fase sensible. Pero piensen que a cierta profundidad y entre los espacios que hay entre las líneas no hay acción del producto. Por tanto, como no hay acción del producto se quedan núcleos donde el producto no tiene ningún tipo de incidencia. Y aunque hayamos puesto un plástico, el efecto gas viene a penetrar unos 20 centímetros, prácticamente lo que es la arena en el invernadero, no llega a la tierra. Por tanto, tenemos unos nichos de refugio muy grandes para los nemátodos, donde se quedan adultos, larvas y huevos. ¿Qué va a pasar? Cuando ponemos el nuevo cultivo, estos seres que son unos patógenos van a ir a invadir, a parasitar la nueva planta, a buscar células que la hembra pueda meter el estilete y pueda empezar allí a hacer su función reproductiva y generar el ovisaco de huevos. Por tanto, es inevitable que estas infecciones aparezcan aunque hayamos desinfectado con productos químicos. Desde DIPRO y con nuestra biotología actuamos en dos dinámicas. Por un lado, tenemos bidesinfección, un producto que con su biotología hace un efecto magnífico para evitar que estas plagas se parasiten en la planta y nos generen pérdidas productivas. Bidesinfección, como se indica, actúa sobre dos nichos importantes, hongos y nemátodos, haciendo un efecto previo y evitando la infección de ambos. Si solo tengo un problema de nemátodos, puedo recurrir a edinema. Si aplicamos bidesinfección en el primer riego de trasplante, tenemos que ir a una dosis de 60-80 litros hectáreas y después hacer dos o tres aplicaciones consecutivas distanciadas un mes entre sí en torno de 60 litros hectáreas y haremos un cultivo excelente. Porque aparte de llevar la planta bien, vamos a conseguir que estas plagas de suelo se parasiten en el sistema radicular y podemos elevar la planta a un punto productivo muy alto, tanto en número de frutos como en caída de los mismos. Pero de lo contrario, si tengo una infección de nemátodos en suelo, mis dificultades van a ser muy cuantiosas, mis pérdidas productivas van a ser enormes, como promedio superiores al 30% de pérdida de producción y de calidad. Y por tanto, habrá hecho una inversión grande, sin embargo, no obtendré el resultado. Confíen en la biotecnología y aplíquen. O bien, Bies Infección Plus, que el producto se ha reformulado recientemente y ahora es mucho más potente. O Edinema, cuando sea solo nemátodos y consigue un cultivo de champions. Gracias y buenas tardes desde el corazón del cultivo bajo abrigo.